Se logró en las últimas horas la captura en flagrancia de dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 25 años por el delito de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, asesorios, partes o municiones. Este importante resultado se concretó en tiempo récord, gracias a la oportuna información y denuncia de la víctima que minutos antes dos sujetos lo habían despojado de su motocicleta intimidándolo con un arma de fuego. Y amordazándolo en zona boscosa. De inmediato se desplegaron actividades operativas con las patrullas de vigilancia y diferentes especialidades, nuestro personal de inteligencia y nuestro personal de policía judicial. Logrando con la ayuda de la red de participación ciudadana que los sujetos fueran ubicados e interceptados a la tula de la vereda Bellavista. Lográndose la recuperación de la motocicleta que en momentos antes había sido ultrada y también de una escopeta Calibre 22. En el cual deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado y fabricación, corte o tenencia de armas de fuego, asesorios o municiones. A espera de que un señor juez de la república les defina su situación judicial. Hacemos la invitación a toda la comunidad en general a seguir denunciando todo este tipo de hechos que afecte la tranquilidad y seguridad ciudadana. A través de la línea de atención de emergencias 123 o a través de los teléfonos de los cuadrantes de acá del municipio de Cimitarra. Dios y patria, somos uno, somos todos.